M shorts ¿Cómo funciona elInc маленьcito? Tolentino Empeloso 99 16 16 Subiendo 1.10 con 12.3 1.100 metros 1.600 metros 1.600 metros 1.500 metros Aputis 10, 50 con 11.3 50, te rematé con 11.3 Bien, muy bien Al otro de ellos 36.2 12.1 ¿Cuál es? Las manos Las manos Ahí está acá para Ahora tengo Tato a su caballo Ya lo tengo 1.19 con 12 Fácil Muy fácil Lo inventé Los mexicanos Es que me ganó ¿Qué? Tato a su caballo